BotaJuan aterriza esta noche 4 con una doble entrega. 4 estrenan abierto esta noche, a las 22 y 50, BotaJuan. Javier Cámara. Cuya interpretación en esta ficción ha sido reconocida con los premios Ondas, Feroz. Mimi de la Unión de Actores, protagoniza esta comedia política que cuenta en su equipo artístico con María Pujalte, periodistas. Muria Mencía, Sentimientos, Adam G. Ziersky, Jim Tony, Esti Quesada, La Llamada, Ia el Belicha, Entrevías, entre otros actores. La serie narra la periplecia es de Juan Carrasco, ministro de Agricultura, diputado nacional por La Rioja y exalcalde de Lobroño. Decide presentarse a las primarias de su partido y poder optar así a la candidatura de la presidencia del gobierno. Intrigas en el seno de su partido. Envidias y crisis jalonarán su ascenso en su carrera política. En su intento por llegar a lo más alto de la política, Juan, que no descarta enfrentarse al aparato del partido entero si la situación lo requiere. Contará con la inestimable ayuda de su equipo de campaña, integrado por su jefa de prensa, Macarena, su jefa de gabinete, Carmen, y su secretario personal, Víctor. Al igual que su líder. Este singular y variopinto grupo tratará de paliar su inexperiencia y falta de habilidad política con grandes dosis de ingenio, picaresca e improvisación. En su carrera política, Juan se encontrará con un amplio abanico de obstáculos que tendrá que afrontar y sortear. Completan su círculo más estrecho Paula, su sufrida mujer, y Eva, su peculiar hija adolescente. Grandes dosis de humor, situaciones disparatadas, ambición y rivalidades conviven en las tramas de botajuan. Creada por Diego San José, ocho apellidos vascos, y Juan Cabestani, el asombroso mundo de Borja Mar y Pocholo. Dirigida por Víctor García León, Derecho a soñar, y David Serrano, el otro lado de la cama, y producida por TNT y Cien Balas, Media Pro. En el capítulo inaugural, Juan Carrasco, ministro de Agricultura, se encuentra en plena vorágine de la crisis del pimiento. Tras una serie de intoxicaciones alimentarias, la Asunta de Galicia está a la espera de unos resultados que certifiquen que sus pimientos son de la mejor calidad. Mientras Juan, junto a su equipo, tratará de impedir que la noticia salga a la luz, temiendo que pueda manchar su imagen. Por otra parte, Carrasco descubre que la mujer del presidente del gobierno está enferma y que el mandatorio podría no presentarse a las próximas elecciones. ¿Y si escondiera los resultados del informe, acrecentara la crisis y luego la resolviera alzándose como un héroe mientras se postula para las primarias? Con esta estrategia en mente, es el momento para empezar a jugar y presentar su candidatura. Y en el segundo episodio, Juan y su mujer acuden como invitados a un programa matinal de cocina. A lo largo de la entrevista, la presentadora del espacio pregunta a la pareja sobre sus planes de futuro y Juan, haciendo gala de su incontinencia verbal, confirma su candidatura a la presidencia y habla de la enfermedad de la esposa del actual presidente del gobierno. Cuando la noticia llega a la Moncloa, le envían a Vallejo, su enlace, para poner a Juan en su sitio y obligarle a repetir la entrevista. Por la noche, Simona, la asistenta de los Carrasco, explica a su jefe los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta la gente y al día siguiente. Él incluye en su discurso la información de su empleada para conectar con el público y postularse como el político de la gente. Identificados con sus palabras, los ciudadanos comienzan a apoyar a Juan y arranca así su carrera hacia la presidencia.